La danza de la ira Como nos dice ahí, tenemos que buscar humo blanco En el viejo Yarikawa Tenemos que encontrar al ánima de la venganza De Yarikawa Bueno, según esto nos dice que está En las proximidades Por ahí, vamos a ver Dice, busca Humo blanco Humo blanco, a ver Humo blanco Mira allí Eso es humo blanco Humo Una ofrenda al ánima Vamos a ver A ver, ¿por aquí puedo bajar? Sí Uy va Cuidado Un sagrario del ánima de la venganza de Yarikawa Alguien dejó un mensaje A ver, leamos el primer camino Heitaro traicionó a nuestro pueblo Está en un campamento cercano Acaba con su mezquino ser Heitaro traicionó a nuestro pueblo Está en un campamento cercano Acabad con su mezquino ser Se referirá al de refugiados Vale Investiga al campamento de los miedos Ahí Señor Sakai ¿En qué podemos serviros? ¿Quién es Heitaro? Yo Alguien le pidió al ánima de Yarikawa Que os diera muerte ¿Por qué lo harían? Es un espía de los mongoles Todas las noches se ausenta Sin decir a dónde va No he hecho nada malo Si estás ayudando a los mongoles Lo descubriré Jamás haría algo así Por favor Os lo demostraré Haced que confiese en mi señor Os lo explicaré Pero aquí no Seguidme Vale Bueno, primero voy a coger esto de aquí Que necesito provisiones para las mejoras Sigue a Heitaro Y eso que he cogido era bambú Vale, también necesito bambú Venga Sigo espabilado No consigo que desearan mi muerte Deberías preocuparte por mí A diferencia del ánima Yo soy real Mi señor Sí la he visto ¿De veras? ¿Dónde? En el camino Tres bandidos me asaltaron Mas el ánima los degolló y se esfumó A ver ¿Qué es eso? Aquí vengo por las noches Una tumba ¿Quién yace aquí? Se llamaba Tojiro Éramos Éramos íntimos Mas su mujer y familia están en el campamento No sabría explicárselo sin resultar hiriente Te entiendo Mas no puedo decir lo mismo del campamento Tienen miedo No es seguro para ti ¿Y a dónde puedo ir? Dirígete a Ariake Ve O será tarde Gracias mi señor Busca humo blanco en el viejo Yarikawa Vamos a ver Aquí parece que hay humo blanco ¿No? Subamos por aquí Quizás si me subo a esa torre Podré ver más fácilmente Si hay humo blanco en las proximidades ¿No? Aunque antes he visto que parecía que por ahí había humo blanco ¿No? No, es la ligera niebla esa Vamos a subir a la torre Y de ahí lo veremos Humo blanco Allí Fijaos Vale Sí, yo diría que eso de allí es el humo blanco No es la niebla esa que está a ras del suelo Sino el humo blanco Es por allí A ver, a ver, a ver Sí, es humo blanco Espacio, ¿eh? Mira, allí ¿Quién es? Dejaron un mensaje para el ánimo de la venganza de Yarikawa A ver Los mongoles esclavizan a los nuestros Acampan junto al río Kushi Cerca de este sagrario Destruidlos Los mongoles esclavizan a los nuestros Acampan junto al río Kushi Cerca de este sagrario Destruidlos Esta es mi causa No la del ánimo Vale De esa luz de ahí debe ser el campamento mongol Uy, va ¿Qué pasa aquí? ¿Y aquí qué ha pasado, tío? Vamos a mirar El ánimo rajó a los caballos A ver Porta escudos Alguien muy hábil tuvo que matarlos Son de los nuestros No mongoles ¿Por qué los mataron? Liberadme Os lo ruego Cálmate Te soltaré Este tiene que saber lo que ha pasado ¿Qué sucedió? El ánimo Arrasó con todos Luego se fue Pensé que iba a morir en la jaula ¿Quiénes acompañaban a los mongoles? Fueron los que me vendieron Ya eres libre Vete Gracias El ánimo se marchó Tal vez a otro sagrario Vale Tal vez a otro sagrario ¿Hay algo más para coger aquí? Vale Busca humo blanco A ver No veo nada Allí Parece que hay A ver Esta es la niebla No No es el humo blanco Humo blanco Humo blanco Allí Fijaos Hay un rastro Hay un rastro en el cielo Creo que tiene que ser ese Bueno En tal caso De arriba de la colina Lo veremos mejor Entonces Eso es la niebla No El humo es eso No Era una nube Me ha engañado Vale Yo creo que eso es la niebla Eso no es el humo blanco Y eso es un campamento mongol El que hay ahí Vale De momento De momento De momento no nos vamos a meter En jaleos Allí Humo blanco Allí se ve claramente ¿Qué será esto del ánima de la venganza de Yarikawa? Yo creo que si fueran caballos Yo te agraeré menos ¿Verdad? Sí Otro sagrario en su honor Si dejaron algún mensaje El ánima ya lo habrá recogido A ver Una contienda Y cerca Sí Oigo ruidos Espérate Es mejor que vaya a pie Hay una bronca por aquí Vamos a investigarlo ¿Qué es ese ruido? Vale Vale Por aquí El ánima A ver ¿Por dónde bajo? ¿Y ahí la cuestión? Por aquí Vamos a ver ¿Dónde está? Puedo entrar por la apertura de abajo La apertura de abajo Que estará A ver Espera Ahí dentro tengo que entrar La apertura de abajo La apertura de abajo Está aquí Tiene que estar aquí ¿No? Ahí está Alguien ha estado viviendo aquí una temporada Vale Vamos a mirar ¿Qué es eso? Lo escribió una mano instruida Pero es un galí Matías Dice algo de que el señor Yarikawa aún vive Un estandarte de Yarikawa Era de un samurái de Yarikawa Está infestada de pulgas A ver Hay más cositas por aquí ¿Qué es esto? Ofrendas de los agrarios En honor al ánima ¿Acaso un samurái del clan Yarikawa sobrevivió? He de dar con el responsable Sí He de buscar otra ofrenda Tiene toda la pinta Vamos arriba A ver Allí parece que no hay nada ¿No? Salgamos por aquí Vale Humo blanco A ver chavales Humo blanco Humo blanco Humo blanco Allí Vamos Vamos Otra ofrenda al ánima El señor Saka Y es el último de su clan Sirve al perro Simura Llevadle al jardín de los dioses Para que sea testigo de su muerte Reza al ánima Para darme muerte Iré al jardín de los dioses Y pondré fin a esto Vale El jardín de los dioses Ahí hay humendas Mi señor ¿Sabes algo del jardín de los dioses? Solo que es un hermoso campo de flores blancas Arre Nobu Un hermoso campo de flores blancas Señor Sakai ¿Qué pasa? ¿Dónde se encuentra el jardín de los dioses? ¿Estáis cerca? Buscad las estatuas en honor a los dioses esculpidas por Sonkaku Son las que vigilan el jardín Unas estatuas Espera Ahí hay humo blanco Tiene que ser por aquí El ánima Estaba justo aquí ¿Qué pasa? ¿Viste al ánima? ¿Hacia dónde marchó? Hacia el jardín de los dioses Por eso todas las luciérnagas habrán acudido allí Este es el jardín de los dioses Vamos un segundito Equipo Atuendo Vamos a cambiarla por la de Gosaku Que en cuerpo a cuerpo seguramente tengamos un enfrentamiento aquí Estatuas de dioses Este ha de ser su jardín Un sagrario Sin el ánima Una nota dirigida a mí La venganza de Yarikawa ha venido por ti La venganza de Yarikawa ha venido por ti Tú eres el ánima Soy el viento que aviva las cenizas Soy la venganza de Yarikawa Derrama sangre con la técnica de un extinto clan de traidores ¿Quién eres? ¿La hija de un samurái? ¿Sobreviviste a la rebelión? Nadie lo hizo Esta es una tierra de fantasmas ¿Quién desea mi muerte? Los campesinos que se postran ante ti Los mercaderes que sonríen cuando les pagas Toda Yarikawa ansía la caída de los clanes Sakai y Simura No todos Hay quien perdona Mas los demás claman venganza Yo les brindaré consuelo Muy bien Muy bien Venga Estudio tus movimientos Yarikawa será tu tumba Cuidado Ahora me va a hacer un ataque imparable Te pillé Venga Vale, intento ¿Qué estás haciendo? Aprender Venga Ya sé cómo derrotarte No, antes morirás Vamos Toma Eres una gran guerrera Mas tu rabia no te permitió ver al verdadero enemigo La danza de la ira ahora me pertenece Le daré el uso que no le otorgaste Perfecto Venganza de Mukade Una fuerza inhumana para un embate ponzoñoso Está chula Venga, la equipamos Muy bien Vale, nos manda a otra misión Secundaria Que no voy a hacer Vale Muy bien Pues ya tenemos la técnica de la venganza De aquí Tiene que aparecer Eso es La danza de la ira 3D de determinación Muy bien A ver, tengo un punto Vale Y para la última de A ver Esto Lanza un Kunai más 2, 2, 2 Es que tengo que guardar Tengo que guardar puntos Aunque este está muy bien Vamos a guardar El punto que estoy a puntito de ganarlo Por cierto Vale, por cierto Vamos a equipo Atuendo Y nos vamos a poner De nuevo La armadura de Tadayori Vale A ver Nos dice que el diario Está actualizado Vale A ver Desde las misiones principales Tenemos esta Un mensaje en llamas O fantasmas del pasado Armadura de clan Sakai Máscara Sakai La armadura del padre Vale Ver en el mapa ¿Dónde está esto? Aquí ¿Dónde estoy yo? Ah, pues no estoy demasiado lejos ¿Eh? Pantasma del pasado Venga Vamos a seguir esta misión principal 1,8 kilómetros A ver si puedo hacer un viaje rápido Tú, 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 tú Ahí Vale Ahí nos aparece abajo L1 más R1 Que tenemos la La lanza de ahí Vale Por aquí Por aquí Vuelve a tu casa En las días de hoy Tomamos las flechas A ver, a ver, a ver Con el caballo no sé si voy a poder pasar por aquí No Pero si puedo rodear por aquí Enviarme al mejor guerrero Un enfrentamiento A ver A ver A ver A ver qué tal está Joder Vale Perfecto Justo quería un poquito de experiencia Y ahora tengo La imagen de la muerte venenosa Los carillonos de viento Emiten más poderes venenosos Que matan a los enemigos Que los recogen Anda Mira Esto está muy bien Vale No tenéis nada Ninguno No me interese Provisiones Recoger Recoger Vale Vale Venga Cogemos el caballo ¿Cuántos puntos de técnica tengo? Uno Vale Lo puedo guardar todavía A ver Ahí no tenemos nada Ahí ve algo No sé si voy a poder pasar con el caballo por aquí No Bueno Pues nada vemos O sea que esta es la aldea nativa de Jin La aldea de Omi El hogar Sí Mansión Sakai Aquí no hay ni cita Ni rastro de mongoles A ver Habrá cositas para coger por aquí Miras cuero ¿Qué era eso? Documentos Vale ¿Dónde está? ¿Cómo osas? Joven señor Temí por vuestra muerte Vine en cuanto pude Es una alegría verte, Yuriko Parecéis cansado ¿Tenéis hambre? Ahora no Gracias El ejército del Khan debió de marchar por aquí ¿Tuviste algún problema? Banditos Nada de lo que no pueda ocuparme Vengo por la armadura de Por mi armadura Pero rehusasteis llevarla en comoda Mucho ha cambiado desde entonces La oculté en lugar seguro Vení, señor Huesos viejos Imagino que será Una criada, ¿no? Que tenían Está tan yuriko Le pedí a Tachi que me ayude a buscarla Está en el cementerio ¿Qué está haciendo allí? Cuidando de los campos Reuniendo plantas para mis venenos Alejando plagas de los graneros Me alegra que no estés sola ¿Cómo está el señor Simba? Vivo Los mongoles lo capturaron en comoda Pero lo liberamos Otros sobrevivieron ¿Y os están ayudando? Algunos La señora Masako Bien Lleva luchando junto a los muchachos Desde que medía dos palmos Tendréis que contarme más al respecto ¿Pero sois solo los dos? Hay más El sensei Ishikawa Llevo muchos años sin verlo ¿Sigue actuando como si fuese el único que supiese hacer las cosas bien? Tiene razón la mitad de las veces Mas es preciso sin par Él estaría de acuerdo Señor Sakai ¿Volvisteis? Ojalá pudiera quedarme Aunque oigo que cuidas bien de Yuriko Más bien al contrario, mi señor Taichi, busquemos la armadura de los Sakai Id Debo presentar mis respetos Visita la tumba de tu padre Muy bien Este es el cementerio Aquí habrá uno de los coleccionables que hay Que suele ser una jaula de crillos Todos los cementerios suele haber A ver Vale La tumba está para abajo Ya lo he visto Voy a ver si hubiera grillos por aquí No En este cementerio no hay La tumba del padre de Jim Uy, que lugar más chulo Fijaos Un haiku Vamos a componer Vale, a ver Tenemos una Luz para mi padre Lloro a mi padre Lloro a mi padre Las hojas le dan sombra Luz para mi padre Me gusta más esa Aquí tenemos Solíamos meditar aquí Su tumba cerca suelma lejos Mola Ahora estoy solo Todo deja de existir El árbol vive Sí Ahora estoy solo Luz para mi padre Su tumba cerca Su alma lejos Ahora estoy solo Ponte la armadura de tu padre Por aquí A ver Que pieza de armadura Vamos a desbloquear aquí Han puesto de bambús ¿Dónde? Aquí Pues lo vamos a hacer en un momento Venga Cortar bambús Círculo, círculo Triángulo Círculo, círculo Triángulo L1 Triángulo Vaya Me he equivocado A ver Que hay que hacerlo muy rápido Muy concreto Eso Ahora es complicado Círculo, círculo Triángulo L1 Triángulo Círculo, círculo Joder Lo había hecho bien Pero he sido demasiado lento Eso es La determinación ha aumentado Tengo 3, 6, 8 puntos de determinación Cierto Me voy a cubrir A ver Mira Mejora de armadura de Gosaku Anda Tengo 3, 6, 8 puntos de determinación Tengo 3, 7 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 puntos de determinación Tengo 3, 8 puntos de determinación Tengo 3, 8 puntos de determinación Tengo 3, 8 puntos de determinación Tengo 3, 9 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 puntos de determinación Jhin, ayúdame. Jhin, ayúdame. Joven señor. ¿Estás bien? Sí, solo un poco mareada. Por un momento me parecisteis... ¡Lucha, cobarde! Ve adentro. Máscara Sakai, usada por los más grandes samuráis del clan Sakai. A ver quién es el que ha dicho lo de cobarde. Y la armadura, por supuesto. Que pertenece al líder del clan Sakai. Antaño propiedad de Kazumasa Sakai, el padre de Jhin. Buenos hombres los de paja de estos. ¡Muere! ¡Muere! Yuriko, uno más. Vale. Dice, al poner esta armadura, la racha de enfrentamientos aumenta en uno. Anda, mira. Joven señor. ¿Te encuentras bien? Lo sabéis, destrozado. ¿Sigue Yarikawa con problemas? La rebelión de Yarikawa fue hace 20 años. Eran aliados de los mongoles. Por supuesto. Tener que veros así. Sigo afectada. Necesito recuperarme. Ve al lago. A tu árbol favorito. Sí. Venid. Antes dijiste que estabas haciendo venenos. Mantiene las plagas lejos del arroz. ¿Harías uno más fuerte? ¿Que matar a un hombre? Nadie merece eso. Podrías. En dosis grandes es espantoso. Bien. Oh, mi señor. Sentaos conmigo un poco. El veneno no es el camino, Sakai. Ningún Sakai enfrentó al imperio mongol. Necesito toda arma que tenga. Tsushima no puede permitirse menos. Los mongoles os cambiaron, joven señor. El mundo cambió. Mi madre me enseñó de plantas que curan. Otras que dañan. Incluso matan. Mas deben consumirse. ¿Cómo los envenenaréis? Con cervatana y dardos. Leí de su uso por un guerrero Genji que estudió con monjes del oeste. ¿Me ayudarás? Prometed que seguiréis siendo un buen hombre. Lo prometo. Atendí vuestras necesidades desde el vientre de vuestra madre. No pararé ahora. Necesito algo para hacer una cervatana. Antes había muchos juncos en la otra orilla del lago, donde vivía el viejo pescador. ¿Os acordáis? Vuestro amigo y vos los cogíais para hacer barquitos. Riuso y yo pasábamos todo el día recreando la batalla de Damnura. Tened cuidado, Jin. Por allí veo fuegos de noche. No sé bien de quién. No te preocupes. Volveré pronto con juncos. Y estaré bien. Vale. Y la casa del viejo pescador será aquella que está allí enfrente, ¿no? Vale. Venga, a la vez. La cervatana nos va a dar mucho juego, ¿eh? Seguramente sea que aquí me he fijado en técnicas. ¿Dónde era? En fantasma. Me parece que era aquí. Esto seguro que es la cervatana. Segurísimo, ¿eh? Bueno, estamos por aquí cerca a 60 metros. Eh, mongoles. El único tenía razón. Unos bandidos han tomado la casa del viejo pescador. ¿Sois cobardes? Vamos, campeones. Siguiente. A ver. Ya se acabó el cachondeo. Abajo, déjate. Abajo, tú. ¿Ya? Ay, no he probado el arco largo, macho. Para la próxima. Bueno, vamos a coger las cositas que han dejado. Provisiones que nos vienen muy bien. No hay algo más por aquí. No hay... Nada, no. Recoge juncos para cervartana. ¿Dónde están esos jucos? ¿Estos son? Vale ¿Yuriko está allí todavía? ¿Esperándome? Sí ¿Esperándome? Vale Yuriko, te traigo ¿Qué le pasa a esta mujer ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Él los quería a su manera Basta del pasado Tenemos cerbatana y dardos Solo necesito ponzoña Claro, joven señor Acompáñame Tengo un campamento donde recojo plantas y hierbas para ungüentos Y veneno Acaba con alimañas en segundos Hazlo fuerte para los invasores A ver dónde nos lleva Dicho un campamento, ¿no? Me gusta volver a cabalgar con vos El señor Simura y tú me enseñasteis a montar En ese pony Os sentabais orgulloso y erguido en vuestra sillita Como si fueseis el mismo sogo Por aquí Oh, pequeño Jim ¿Qué sucede? Acabo de recordar que fue aquí donde casi matáis a vuestro tío ¿Qué? Teníais tres o cuatro años El pobre intentaba enseñaros Ya estamos Ya estamos Una goza y una hoguera ¿Duermes aquí fuera? Solo cuando paso el día buscando plantas Buscaré las flores que precisamos Descansa, Yoriko Yo las conseguiré No sé si hay algo más para coger por aquí Coja flores No comáis las semillas, son venenosas No soy un niño, Yoriko Ah Lo sé ¿Recordáis cómo cogíamos flores para vuestra madre? Las arreglaba para la pequeña hornacina en casa Así debería bastar Traedmelas, joven señor Las plantas Bien Tomamos las semillas Las aplastamos Hacemos una pasta Y mojamos las agujas Que la dosis sea fuerte Haría lo que preciséis Está hecho ¿Seguro que vino por aquí? La anciana tiene un campamento por aquí cerca Escucha Alguien viene Quédate aquí, Yoriko Veamos si el veneno funciona Lamenta Vale, Cerbatana Dispare varios tipos de dardos venenosos Vale Cerbatana Muy bien Yo solo quiero su cabeza Y el dinero que vale Vale Está por aquí en alguna parte Deja que me oriente No aprisa No quiero perderte Y se los dados venenosos matan No me ha dado tiempo a leerlo Ya lo ves A ver Los tres han caído Espectacular, ¿eh? La cerbatana Mira, mira, mira Como se desangran y todo Uh, espectacular Esto va muy bien, ¿eh? ¿Estáis herido? No te preocupes Me ocupé de ellos A veces olvido que ya sois todo un hombre Yo también lo olvido a veces Deberíamos volver a casa Me quedaré Tengo que adecentar este lugar No te fuerces demasiado Silencio Vos no sois un niño Y yo soy mayor para cuidar de mí misma ¿Qué otras ponzoñas sabes hacer? Siempre tan impaciente Hay otro Causa ira y confusión Pero los ingredientes ¿Cuáles eran? Intenta recordar Parece útil Bien, Nabu ¿Qué eran? Rojas Hojas No Tenía pétalos A ver, L2 Y pulsa arriba Para cambiar rama de distancia A la cerbatana Vale, perfecto Ojalá estuviese Tardo venenoso Cero Yo voy a seguir con el arco largo Que lo tengo que probar Espera, voy a hablar con ella A ver ¿Qué nos dice? Joven señor, ¿gustaríais comer algo? Estoy bien, Yuriko Necesito veneno Intentaba recordar los ingredientes Había flores ¿Lo recordáis, cierto? Las que plantaban el cementerio de vuestra familia Recuerdo lavar las tumbas Padre me hacía cargar con cubos de agua desde el lago Sabía que os haría fuerte Y así respetaríais a los ancestros ¿No recordáis las flores, Jin? Flor del infierno Muy bien Viaja con Yuriko Venga, pues vamos a hacer esta misión también Podéis elaborar un veneno que enloquece a las mujeres Se hacen pedazos entre ellas ¡Anda! Esto está muy bien Es por una buena causa Hazlo fuerte para que afecte a hombres Si creéis que es necesario Sé dónde encontrar todo lo que necesitamos Pues venga Por aquí Esta zona del bosque Estuve aquí siendo un crío Cuando vuestra madre nos dejó Me negaba a creer que se había ido Corrí desde la casa y vine aquí Vuestra madre adoraba pasear por aquí Busqué hasta el ocaso Grité y grité por ella Pero se había ido Y me perdí Estuvisteis desaparecido tres días Casi muerto cuando vuestro padre os encontró Jamás lo vi tan enfurecido Enfurecido consigo mismo por fracasar al protegeros Vi a vuestro padre antes de incontables batallas Y nunca lo vi tan preocupado como las noches en vela que pasó En busca de su único hijo No queda mucho para el cementerio ¿Qué opinaría vuestro padre del fantasma? Lo desaprobaría Como mi tío No estéis tan seguro Discutía Kazumasa creía que Simura era inflexible Ciego deliberadamente a posibilidades Kazumasa tenía imaginación ¿Imaginación? ¿Mi padre? Sois como él en mucho más de lo que creéis No respetan a los muertos Quédate aquí No, no vamos a hacer un enfrentamiento Lo voy a liquidar sigilosamente Vamos a empezar Por este que está aquí Me llevo los grillos Vale Allá arriba hay otro Mira, ahí tengo uno Vamos a por el arco largo Que no lo hemos hecho hasta ahora ¡Qué flechazo le ha pegado! A ver Joder Es que lo tira al suelo, ¿eh? Joder, chaval Qué potencia tiene la virgen Vale ¿Cuántos quedan? Uno, dos, tres Bueno, pues ya Como Cervatana no tengo Arco corto Flecha de fuego Vais a ver Tienen más Tienen bastantes, ¿eh? Tienen más ¡Fuego! Una fuera. Otra fuera. Espectacular, ¿eh? Venga. Vamos, campeón. Venga. ¿Qué hace el tonto? ¿Se está quemando el suelo o qué? ¿Pero habéis visto eso? No, me ha ido a tirar como una especie de explosivo y se ha quemado el suelo. Es que eres muy tonto. Eres muy tonto. ¿Ya está? Vale. Bueno, vamos a ver si los cadáveres tienen algo. A ver... Provisiones... Provisiones... Vale. Bueno. El arco largo, vaya pedazo de flechazos que pega, ¿eh? A ver, ¿tú qué tienes? A ver, ¿tú qué tienes? Por aquí, a ver. Dispare a varios... Por aquí estarán los cuerpos de los otros, ¿no? Imagino. A ver... Sí, mira. Provisiones... Y disparé a uno que está allí. Bueno, vamos a dejarlo de momento. Vamos a hablar con Yuriko. ¿Los ahuyentasteis? Sí, es seguro buscar las flores del infierno. ¿Por qué las buscaríamos aquí? ¿No solíais plantarlas aquí? Oh... No, aquí no. Fue hace tanto. Están en otro cementerio. El de la rama familiar de vuestra tía abuela. No está lejos. ¿Recuerdas? Tendría cinco o seis años. Tuve una pesadilla sobre este bosque, una pelea. No fue una pesadilla. Os dije eso para manteneros tranquilo. ¿Fue real? Recuerdo hombres gritando. Nuestra comitiva volvía a casa una noche. Los Ronin nos emboscaron. Los Ronin debían de ser peligrosos. Los samuráis de padre los temían. No de los Ronin. De Kazumasa. ¿De padre? ¿Por qué? Él y sus samuráis ahuyentaron a los Ronin. Mas Kazumasa los persiguió a pie. Se podían oír sus gritos. Él volvió justo antes del amanecer. Cubierto de sangre. Sus hombres lo confundieron con un demonio del bosque. ¿Reconocéis este lago? Solíamos meditar aquí. No parabais quieto. Me dijiste que jugara a ser una roca. Yo solo quería nadar. La vista es mejor desde la orilla. Uníos, joven señor. Estos huesos viejos necesitan descanso. No, no, no. ¡Esta vez tendréis que hacer que yo pare quieta. Algunos de mis mejores recuerdos ocurrieron aquí. ¿Hacer que un niño se esté quieto? Vuestra madre venía aquí cuando estaba encinta de vos. Deberíamos continuar. Un hombre adulto y aún no puede permanecer sentado. ¿Podemos meditar de nuevo, tras la guerra? Sí, joven señor. Vale, bueno, cojamos el caballo y sigamos esta mujer. Tenemos que ir al otro cementerio. Ah, conseguimos los ingredientes. Venga. Vale, está ahí. ¿Hay mongoles aquí? No, no. ¿Cómo pudieron? Pueden quebrar la piedra, pero no borrarán el recuerdo de estos guerreros. ¿Han desozado las flores del infierno? No puedo ni verlo. Vale. ¿No puedo subir por ahí? Está en verdad. Un día, un día Matsu llorarían del estado de este lugar. Muchos de estos guerreros cayeron en la rebelión de Yaritawa. Mira, queridos. No merecen este trato. Perfecto. Perfecto. Son las que pude encontrar. Suficiente para preparar el veneno, pero no quiero que esto acabe. El cementerio de los Simura está cerca. Con vistas a la catarata. Vamos, mi señor. A ver, a pie, ¿no? No, vamos a caballo. Cazumasa, disfruto nuestros paseos juntos. ¿Dijiste Cazumasa? Sí. Montáis con la gracia de vuestro padre. ¿Solías pasear a caballo con mi padre? El señor Sakai me enseñó a montar a caballo. Cuidado, mongoles. Esperad. Puedo prepararos el veneno. ¿Cómo funciona? Es horrible. Causa locura. Se enfrentarán entre ellos como bestias salvajes. Bien. Hazlo. Rápido. El veneno está acabado. Cogedlo. Dardo alucinógeno. Se dispara con la cervatana. Los enemigos sufren una violenta besanía. Y atacan a amigos y enemigos por igual. Vale. Me quedo aquí. Lo primero que voy a hacer es quitarme... ...al tirador ese que está ahí. Flechas no tengo, ¿no? Sí, de las de fuego. De las explosivas. Que no las quiero usar. Ah, pero no. No me dejan. No me dejan apuntar con el arco. Tengo que usar sí o sí la cervatana. No me dejan. Es que esto digo yo que será como parte del tutorial. A ver. ¡Más hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo, al ser fieles al código y a nosotros mismos. El veneno es provisional. Cuando expulse a los mongoles prescindiré de él. Venga. Que se da que era entre ellos. ¡Toma! ¡Qué cañonazo, hombre, tío! ¡Qué cañonazo! ¡Qué cañonazo! ¡Qué cañonazo! ¡Cuidado! ¡Venga, mataos! ¡Eso es! Yo podía aprovechar ahora que no me comí pechita. ¡Vamos! ¿Cuántos hay? Cuatro. ¡Vamos, sigamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya no me quedan disparos del dardo Bueno, pero por lo menos Un par de ellos han caído Y se han matado otro par Vale A ver Vamos por aquí Y lo vamos a eliminar sigilosamente Cuidado ¿El águila? Fuera águila No me delates Mira, ahí hay dos Mierda, tiene que haber hecho la sección a tu carrera Pero bueno A la próxima lo sé Aquí no hay nada más Caballos ¿Hay más águilas por ahí? Por aquí un poquito Aquí en las flores Daré mejor Mira, es este herido Vale, no se enteran a nadie Vamos a hacer aquí un asesinato en cadena de estos dos Mierda Ya, vamos a hacer pronto Ya, vamos a hacer pronto Cuidado Cuidado Eh, no A ver Eso es Eso es A ver Cambia de estilo A ver, cambia de estilo Hombre Que le estoy dando Que cambia de estilo Eso es Vale Bueno, pues todas las wallets han caído ya Cambiamos a arco Eso es Todavía le ha dejado un montón Vamos a coger flechas Creía que nos habíamos liberado de esos bandidos No, eran mongoles No podía verlos desde aquí Tras todo esto Me preocupa el cementerio de los Simura, mi señor ¿Lo comprobaríais conmigo? Por supuesto, Yorito Veámoslo Venga Al cementerio de los Simura ¿Dónde está esta mujer? Allí ¿Fatigada, Yoriko? No, señor Sakai Este es mi mejor día Desde nuestra tarde en el lago Oni No lo recuerdo ¿Seguro que fue conmigo? Fue hace tanto tiempo Que lo habréis olvidado La guerra no ha tocado este lugar ¿Os acordáis, joven señor? Honrábamos a los guerreros de los Simura enterrados aquí Luego pasábamos la tarde escribiendo poemas Me acuerdo, Yoriko Escribamos uno ahora Vamos a ver Montaña inamovible Más la hora El hombre es frágil La vida fluye hacia la muerte Florece en su marchita Señores y clanes caen Más la obra del hombre es frágil Señores y clanes caen Bien dicho El orgulloso no lo está a mucho tiempo El valiente es finalmente destruido Deberíamos volver a Oni Me quedaré un poco No vale la pena discutir Bien Habéis aprendido algo hoy Kazumasa decía que al señor Simura Le preocupaba demasiado ese castillo El punto más fuerte de la isla Él equiparaba la fuerza Con lo grande inamovible A una montaña Tenía razón La duda e indecisión destruyen ejércitos En la batalla Los líderes deben permanecer firmes Afianzados Pero mirad esa cascada Toda esa roca inamovible Cede ante el agua La fuerza que necesitamos Está rodeándonos Tengo un lugar más Que quiero visitar Mi señor Cuando estéis listos Recuerdo de Yuriko Talimán de ataque a distancia Muy bien Señor Sakai Vale Aquí Yuriko nos dice De otra Mira estamos cerca del Castillo Simura Nos habla de otra misión secundaria Vale Que ya haré yo fuera de cámara Vale Bueno Vamos a Vale Vale Equipo Vale Consultar mejoras Tenemos mejoras Para la armadura Vale Bueno Ya las haremos El próximo capítulo Vale Vamos a poner los puntos de técnicas Que era En esta Me parece El de hoy aterrador Que cuesta dos Pues si La voy a comprar Perfecto Tiene que guardar dos puntos Justo Bueno amigos Pues aquí lo vamos a dejar Hoy el capítulo un pelín más largo De lo normal Pero Merecía la pena Por mi parte nada más Mandaros un saludo Seguimos el próximo día En las misiones principales Tenemos que avisar al Shogun Para que envíe refuerzos de samuráis Y reclutar la gente de Yarikawa Para formar un ejército Vale Que están Una está aquí A ver Los muros de Yarikawa Vale Muy bien Bueno Seguimos el próximo día Como os he dicho Por mi parte además Mandaros un saludo Nos vemos por el canal Cuidaros ioso No 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 Gracias.